Espíritu Santo, gracias por este día, te pido que envíes tu palabra, la palabra que viene de tu trono a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, tu palabra que tiene nombre y apellido, y viene para cada uno de los que estamos acá. Señor, ahora yo te pido que venga tu revelación, ese toque personal a nuestra vida. Aquí hemos venido con diferentes historias, algunos con muchos años en Jucún, otros dando sus primeros pasos, algunos en tiempos de victoria, otros en tiempo de desierto. Ahora, Señor, presencia de Dios, presencia de Dios, que rompe toda barrera en nuestras mentes, en nuestros corazones, y es el poder de tu palabra que corta todo, rompe todo muro para que venga tu palabra con libertad. Decide al Señor conmigo, Señor, te abro mi corazón. Y recibo tu palabra con el corazón abierto, con expectativas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para mí es una alegría estar aquí otra vez. Nos estábamos recordando, yo no sé si era esta carpa u otra carpa, un poco más grande. Creo que fue en el 2001, 2002. Hicimos una conferencia aquí para pastores y líderes que llamó Growing in Power. Estamos en un tiempo muy especial en nuestra familia jucumera. Profundos cambios. No sé si tenemos todas las respuestas, pero tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas sobre nuestro futuro como misión. Por lo tanto, también tenemos preguntas sobre nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué lugar, qué rol tenemos en Jucum? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos preparamos para la multiplicación? La manera que Dios está purificando nuestra misión. Señor, todas estas cosas que están sucediendo. Señor, queremos escuchar tu voz. Tuvimos un tiempo precioso en Singapur. Nos estamos preparando para Townsville, Australia también. Donde de todos los continentes queremos buscar al Señor juntos. Y tengo una palabra que el Señor me dio muy clarita, muy específica para compartir con ustedes. Así que yo tengo, no sé, yo la estoy disfrutando más que ustedes porque ya la tengo aquí, el sabor en la boca. Hemos dicho por muchos años que en Jucum somos familia. Hemos hablado de familia de ministerios. Pero la verdad que hoy el concepto de familia también ha sido muy bombardeado, muy castigado. Para algunos de nosotros hablar de familia nos trae recuerdos un poco tristes. Hoy tenemos familias ensambladas, familias difuncionales. Familias que aunque viven bajo el mismo techo, cada uno hace su propia vida. Así que para muchos nosotros la palabra familia no tiene un peso, un significado muy atractivo, muy lindo que digamos. Pero el Señor nos ha llamado a ser familia. Una familia con su diseño, con su modelo. Hace un tiempito atrás estaba ministrando allí en nuestra familia jucumera en Corea. Y fuimos ahí a la frontera, al paralelo 38, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya hace 60 años que el pueblo coreano está dividido. Y en cada iglesia coreana, cada domingo, hace muchos años que se viene orando por la unificación de Corea. Hay un dolor en el corazón del pueblo coreano por esta división. El año pasado estaba en Cracovia, en Polonia. Y ahí tú puedes ver los que han ido ahí, puedes ver todavía los memoriales, los recuerdos de los muros, del gueto de Cracovia. Y cómo el pueblo judío allí fue aislado, ahí adentro. Y cada vez que veo esta clase de muros, digo, esta siempre ha sido la estrategia del diablo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en una batalla espiritual. A veces nosotros mismos, los jucumeros, cuando miramos el cuadro de nuestra vida, ponemos a Dios, nos ponemos a nosotros, ponemos las circunstancias de la vida, ponemos a otras personas, pero no ponemos al enemigo de nuestra alma. Y no somos conscientes que estamos en una permanente batalla. Y el diablo se propuso desde el principio levantar muros de separación. Muros entre nosotros y Dios, muros entre naciones, muros entre nuestra propia familia, muros de separación dentro del cuerpo de Cristo, muros de separación dentro de Jucum, muros de separación dentro de nuestras propias bases, muros de separación dentro de nuestros propios ministerios, en nuestros propios matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres, porque esa ha sido la idea del diablo desde el principio. Muros de separación. Allí en Efesios 2.14, dice que Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo, y derribando por su sacrificio el muro de división, de enemistad que nos separaba. Por la obra de Cristo en la cruz, muros de separación. Y este es un ataque frontal del enemigo en contra nuestra en una hora como esta. Ya ahí en Gálatas, también capítulo 3, verso 26 en adelante, dice que nosotros, para los que estamos en Cristo, en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo y libre, ya no hay hombre y mujer. ya no hay este muro de separación. Estamos en una batalla espiritual para romper estos muros de separación. Estábamos viendo lo que sucedió, creo, con la policía en Estados Unidos, en Baltimore, fue? En Baltimore, el otro día. Y cuando tú ves las noticias, las principales noticias, tienen que ver con relaciones quebradas, conflictos relacionales, entre naciones, entre familias, entre personas, este espíritu de división. Y en esta mañana quiero comenzar a hablar sobre esto. Hay muros de enemistad. Ahora, dentro de nosotros como familia jucumera, los muros de enemistad quizás son más fáciles de romper. Porque hay una razón por la cual él y yo estamos separados. Algo que él dijo, algo que yo hice, sabemos que hubo una razón por la cual hay un muro de separación entre nosotros dos. Y yo sé que en algún momento tengo que solucionarlo con él. antes de participar de la próxima Santa Cena. Tengo que ir a él y arreglar el problema. Y abrazarlo y decirle, perdóname, te perdono. Sabemos que hay una situación y somos conscientes que tenemos que resolverla. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que perdonar. Hay un muro de enemistad que nosotros podemos vencer. Pero hay otros muros que son más sutiles, que están allí escondidos. Y son algunos de los muros que estamos descubriendo dentro de nuestra familia jucumera. Somos familia, pero tenemos muros en medio nuestro. Y el enemigo los está levantando allí y nosotros estamos descubriendo. El muro de la autosuficiencia, el muro de la autosuficiencia dice, yo me arreglo solo. No te necesito. Tengo mi llamado. Tengo mi ministerio. Tengo mis contactos. Es lo que yo estoy haciendo. El muro de la autosuficiencia no quiere depender de nadie. Busca las respuestas en su propia capacidad. Y a veces cuando estamos pionereando algún ministerio, a veces cuando estamos comenzando a tener los primeros frutos de nuestro ministerio, parece que esta es una cosa que aparece muy fuerte, la autosuficiencia. Otro muro es el muro de la independencia. El muro de la independencia dice, yo lo puedo hacer sin la ayuda de nadie. Es muy hermano con la autosuficiencia. Pero no quiero que nadie se meta en lo que estoy haciendo. Es mío. Yo hago lo que siento. Tengo una revelación de Dios. Ahora, interesante porque la guía del Espíritu Santo se mueve con revelación y se mueve con sabiduría. Escúchame lo que te voy a decir. La revelación es de carácter singular. Personal. Viene de Dios, llega a mi vida y produce convicción. La revelación tiene una esencia personal. Viene de Dios a mi vida y me da convicción. Pero la revelación no es suficiente porque si me manejo solo con la revelación que me da convicción fácilmente puedo caminar en autosuficiencia e independencia. Así que el Señor le dio una hermana a la revelación que es que es la sabiduría. La sabiduría tiene otra esencia. La sabiduría tiene una característica plural. La sabiduría viene de Dios pero se manifiesta a través del cuerpo del cuerpo de Cristo de esta familia que somos en Jucún. Así que ya tiene una esencia que es corporativa plural. Viene de Dios a través del cuerpo ¿se acuerdan de lo que dice la palabra? Que en la multitud de consejeros está la sabiduría y esa y esa sabiduría trae convicción. La revelación viene de Dios es personal trae convicción la sabiduría viene de Dios a través del cuerpo y produce confirmación. Así que cuando tú caminas con revelación y sabiduría tendrás convicción y confirmación. Amén. Pero eso nos hace necesitados los unos de los otros. No creemos en el espíritu de autosuficiencia. No queremos alimentar el espíritu de independencia. Ahora cuando estos muros están levantados aparece la soledad y el desánimo. Soledad desánimo depresión y depresión. Los muros de independencia y autosuficiencia nos llevan a la depresión. Y hoy tenemos en medio nuestro preciosos hombres y mujeres de Dios que han servido por años y están luchando con desánimo aislamiento depresión. Y vamos al médico y parece que todos los médicos del mundo se han puesto de acuerdo. Y lo primero que todos nos dicen es estrés. Está estresado. Pero este no es el peor muro que el diablo está levantando en medio nuestro. Y aquí es donde quiero hacer el principal énfasis. cuando hay un muro de enemistad ya sabemos que hay una razón que tenemos una situación que tenemos que resolver. Pero hay un ataque mucho más sutil y aquí es donde quiero poner el acento en esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hola. 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 Claro, muchos no lo pudieron ver pero ¿qué pasó aquí? Yo saludé uno, dos, tres y a la quinta y a mi hermano que estaba aquí lo pasé por alto. él me extendió su mano pero pobrecito se sintió rechazado porque yo lo ignoré como que él no existe. La gran batalla que hoy estamos librando en medio nuestro es el espíritu de indiferencia pero yo no tengo nada contra él yo no tengo un problema con él no tengo nada ese es el gran problema que no hay nada tendría que haber amor tendría que haber amor y no hay nada la indiferencia dice no me interesa es como si no existiera si Dios lo bendice o si Dios no lo bendice no es mi problema no es mi asunto es su vida él está allí en su ministerio tratando de sobrevivir como puede luchando con finanzas o no tiene obreros no tiene obreros en su base es su problema o a lo mejor yo puedo decir oh qué lástima pero no mueve algo en lo profundo de mi corazón no hay un espíritu de compasión esa es la unción en Argentina decimos lo mato con la indiferencia Maradona decía cuando quería ignorar a alguien decía no existís ese es el espíritu de indiferencia no tengo nada en contra él pero no hay nada bueno no hay un amor de Dios entre nosotros si puede haber una sociabilización ¿está todo bien? ¿sí? ¿la familia bien? ¿podemos tomar un café? ¿podemos charlar alguna cosita? ¿alguna cosita de cómo está? algunos dicen que los latinos somos muy relacionales es un gran error eso es un mito nosotros somos sociables en la superficie pero abrir el corazón eso es otra historia ser vulnerable es otra historia pedir ayuda es otra historia si nos gusta tomar café si nos gusta charlar de muchas cosas dicen que cuando hay dos argentinos discutiendo de fútbol tienen la capacidad de formar tres equipos podemos hablar mucho pero amor es otra cosa corazón abierto es otra cosa vulnerabilidad es otra historia el espíritu de indiferencia destruye nuestras vidas porque lo que usted y yo más necesitamos dar y recibir es amor es amor es amor es mucho más que hi hi es mucho más que un cafecito el señor nos permitió multiplicarnos bastante abrir muchas bases abrimos como 12-13 bases en argentina y en otros 12-13 países también pero el señor en un momento de mi vida demostró que yo no amaba a la gente siempre yo fui más orientado a la tarea más orientado a proyectos estadísticas números pero el señor hace unos cuantos años atrás me mostró que yo no amaba a la gente podía trabajar con la gente pero no amaba a la gente José y Roxana fueron uno de nuestros primeros discípulos José y María y ellos y otros de los líderes algunos otros líderes que hoy tenemos en la misión realmente son los que nos enseñaron a amar a la gente son los que nos enseñaron nos provocaron para amar a la gente el amor de ellos hacia nosotros nos provocó aprender a amar a las personas en esta mañana yo quiero hacer un desafío a un bautismo de amor un desafío una invitación porque la verdad que no podemos seguir adelante en nuestra misión sin un bautismo de amor nosotros queremos bendecir naciones pero no podremos impactar naciones si no las amamos primero no podemos impactar una ciudad si no las amamos primero Jerusalén 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 ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus pollitos? ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! el clamor de Jesús por una ciudad pero eso primero tiene que suceder aún en medio nuestro a veces yo me asusto de la insensibilidad que tenemos entre nosotros la falta de compasión falta de compasión la falta de amor y yo creo que el Señor quiere traer sobre nosotros este bautismo de amor ¿sabe? la unidad fue una oración de Jesús al Padre amarnos es un mandamiento y tiene tanto peso este mandamiento que Jesús dijo les voy a dar un mandamiento nuevo ahora el mandamiento no era nuevo estrictamente hablando el mandamiento no era nuevo pero Jesús le dijo es un mandamiento nuevo porque hoy tiene que ser nuevo para mí mañana tiene que ser nuevo para mí pasado mañana tiene que ser nuevo para mí que se amen los unos a los otros en esto conocerán que son mis discípulos si dirigen una base maravillosa si tienen 300 estudiantes por año si hacen outreach por todas partes del mundo en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros que se amen como yo los amo es un nuevo mandamiento señor yo quiero entrar en esta dimensión contigo y se tiene que romper este espíritu de indiferencia indiferencia a la palabra de Dios indiferencia a la necesidad de otros indiferencia a la situación de otras personas de familias en medio nuestro señor rompen mi vida todo espíritu de indiferencia el amor destruye la indiferencia y construye la unidad el amor destruye la indiferencia y construye la unidad usted sabe que el amor es una elección el amor es una decisión pero hoy parece que vivimos solamente por lo que me gusta hoy vivimos por la cultura Facebook lo que le da valor a lo que tú publicas en Facebook lo que tiene valor es que ¿cuántos qué? y si escribís algo y te ponen muchos likes tú dices bueno parece que fue algo inteligente lo que escribí porque parece que hoy todo el valor que tienen las cosas es decir ¿cuántos likes tenemos? hoy vivimos por lo que me gusta o no me gusta y nos gusta Jesús nos gusta Jocum pero en esa bolsa de lo que me gusta también hemos puesto muchas otras cosas todo lo que me satisface todo lo que me gratifica me gusta Jesús me gratifica Jesús me gusta estar en Jucum pero también me gusta la pornografía también me gusta mi propio derecho mi propia razón esta es mi opinión es lo que yo pienso esta es mi verdad pero cuando viene un bautismo de amor a nuestra vida comienza a romper estas barreras que nos están destruyendo el amor es intencional el amor es expresivo el amor es generoso el amor es relacional el verdadero amor no busca lo suyo lo suyo propio el amor y puede seguir leyendo después 1 Corintios 13 yo pensaba Señor ¿por qué voy a dar algo tan simple a mis hermanos? ¿por qué no voy a hablar de algo más sofisticado? pero tenemos una enorme necesidad de ser bautizados en un bautismo de amor cada uno de nosotros muchos de nosotros tenemos grandes responsabilidades estaba hace poco en un encuentro de líderes de Hukum hablando y lo que el Señor más me mostró en ese momento que muchos de nosotros seguimos sirviendo al Señor damos todas nuestras fuerzas para el Señor pero tenemos un espíritu de huérfanos cada uno tratando de salir adelante como puede cada uno cada uno luchando con sus propios gigantes cada uno siendo fuerte en su propia convicción pero perdiendo la riqueza que hay en el cuerpo de Cristo perdiendo la riqueza que hay en la autoridad espiritual algunos de nosotros hemos crecido en estructuras de abuso de autoridad de control pero otros hemos crecido en un ambiente de ausencia de autoridad de anarquía independencia democracia yo siento que tengo que parar un minutito aquí ponete de pie por favor un instante espiritu santo señor somos comunidades somos familia pero a veces caminamos como familias disfuncionales señor en este lugar hay hay situaciones delicadas difíciles que están sucediendo críticas pero están tapadas están como disimuladas tapadas bajo la alfombra señor no queremos esperar a que estas cosas exploten señor aquí hay hombres y mujeres de Dios maravillosos luchando con la depresión con la soledad con la frustración hay otros hay otros aquí aferrados a su propia fuerza a sus ministerios a sus capacidades a la revelación que recibieron a la convicción que tienen pero están caminando con un espíritu independiente que nos lleva a la orfandad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Señor hay preciosas preciosos jucumeros que hoy no están en la misión y muchos de ellos no es porque fueron llamados a otro lugar los hemos perdido por nuestra falta de amor por nuestra indiferencia Señor todo muro que se levantó todo muro todo muro de indiferencia en medio nuestro dentro de nuestras bases entre una base y otra entre naciones entre líderes Señor Señor no queremos solamente trabajar juntos no queremos solamente ponernos de acuerdo para una estrategia queremos aprender a amarnos amarnos unos a otros unos a otros que no 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 Gracias por ver el video.